¡Profe! Juan, dígame. Estoy, no sé, profe, es que como que me enferme más de lo que estaba antes, porque hoy tuvimos que ir a la guardería de mi hermano chiquito a dejarle la comida. ¿Ya? Porque se le olvidó. Y mi casa queda en la Vespucio y tuvimos que ir como al otro lado de los pajaritos. ¿Ya? ¿Caminaste harto? No, que sí. O sea, no es mucho porque mi casa queda cerca, la verdad. Relativamente cerca. Con el calor y como que la tensión de tengo que ir rápido y llegar rápido para la prueba de lenguaje, como que me enfermé más de lo que ya estaba. ¿Te sientes muy mal, Juan? No, mal, mal. O sea, de que me siento mal, sí. Pero mal, mal. Pero no hago una prueba, no. Ah, ya. Entonces, bueno, ahí me vas avisando cómo te vas sintiendo a medida que avanza la evaluación, ¿ya? Ya, muchachos. Información importante antes de empezar con la prueba. Hoy día, que es 24, según lo que habíamos visto en el calendario, corresponde realizar la prueba de unidad 4, con la que daríamos como término a las pruebas obligatorias del año. Esta es nuestra última prueba obligatoria para todos. Y terminándola, ustedes ya deberían estar casi con un pie fuera de este año escolar. El día de mañana, o sea, el día de viernes, vamos a conectarnos igual. Les voy a yo avisar el jueves a qué hora. No va a ser a las 8 y cuarto. Probablemente va a ser un poquito más tarde. Ahí yo les voy a avisar la hora del jueves para que veamos el tema de las décimas. Ya, hay harta gente que tiene décimas guardadas. Por ende, el viernes necesito que se conecten todos, porque voy a pasar lista, para que me vayan diciendo dónde vamos a usar las décimas, cómo lo vamos a hacer, etcétera. Después, el día lunes, también se tienen que conectar, porque el día lunes yo debería entregarles sus promedios, las últimas notas. Debería determinar algunas situaciones que están relacionadas con las notas rojas. Hay gente que tiene notas rojas que también tenemos que resolver antes de cerrarles promedio. Y otra cosa que se me olvidaba del viernes es que, además de ver el tema de las décimas, el día viernes, ustedes van a inscribir la evaluación voluntaria para quienes quieran hacerla. Entonces, el viernes se conectan, vemos el tema de las décimas, y ahí usted me va a decir si quiere o no quiere hacer la evaluación voluntaria. Les recuerdo a que las personas que me deben evaluaciones, que me dan algún trabajo, alguna prueba, la evaluación voluntaria se transforma en obligatoria. Entonces, Vicente, dígame. ¿De qué se trata la prueba voluntaria? Es igual que la del primer semestre. Es como uno de estos controles chiquititos que hacíamos, pero es más largo. Tiene más preguntas, tiene más textos, etcétera. Por eso se les dan dos días para hacerlo. Acuérdate que se hace durante el sábado y el domingo. Igual que el primer semestre. ¿Sí? ¿Alguna duda más? Agustín. No se olvide que yo tengo unos timbres. Sí, eso lo vemos el viernes, por eso es importante que se conecten. Ya, profes. Ya, entonces, el día viernes es obligatorio conectarse, el día lunes es obligatorio conectarse, y después del lunes, que es 30, ustedes van a tener que, no es necesario que se conecten a todas las clases de lenguaje, sino que más bien van a tener que estar atentos al muro de novedades, cuando yo necesito que se conecten algunos o se conecten todos. Ya, entonces, hasta el lunes es obligatorio conectarse a las clases de lenguaje. Posterior al día lunes, ustedes se van a conectar cuando yo se los solicite. ¿Estamos claros con esa información? Sí. Sí, y también tienen que tener un ojo para el día viernes, a la hora que les voy a pedir que se conecten, porque no va a ser a las 8 y cuarto, sino que va a ser más tarde. ¿Ya? Nos vamos, entonces, con la evaluación. Creo que llegó el Dante y el Miguel. Profe. Ignacio. Me sacó. ¿Qué había dicho? Que el viernes y el lunes es obligatorio conectarse. Ya. Ya. Juliet, Dante, ¿me escuchan? Sí, profe, sí se escucha. Ya, voy a presentar o voy a asignar la evaluación para que puedan empezar. Antonio, dime. Profe, el viernes... Ok. Entonces, el día martes, ¿es decisión propia conectarse? ¿El martes de la próxima semana? Sí. Sí, pues si yo no les pido que se conecten el martes, no habría que conectarse, a no ser que yo les pidiera. Ya, ya, ya. Ya, pero hasta el lunes es obligatorio. De ahí en adelante tienen que estar atentos a ver si yo les pido o no que se conecten. Ya, gracias. Dígame. Bueno, yo recuerdo, el miércoles teníamos primero una clase con usted y luego la clase en matemáticas. Pero el miércoles no tenemos clases el martes. No, perdón, lo confundí con artes visuales, perdón. Ya, comenzamos entonces con la entrega de la evaluación. Vayan respondiendo cuando escuchen sus nombres. Fernando, ¿te habilito en la cuenta del Pikachu? Obvio. Ya, entonces, Estefany Navarrete. Por favor, perdón. ¿Están confirmándome? Sí. ¿Juliet? ¿Juliet? ¿Juan Manuel? Sí. Sí, profe, estoy acá. El Gabriel no está, el Vicente sí. Agustín. Sí. El Santiago también. Ignacio y Nostroza, ¿en cuál cuenta te habilito las dos? Sí, profe. Sí, profe. Ya, Fernando está, la Antonia también está, el Antonio Muñoz también, el Marcelino también está, la Isidora Piña está, la Constanza Plasencio está, el Ignacio y Nostroza está, el Quilodrán está, el Lucas no, el Sebastián Rojas sí, la Francia está, la Agustina Santana también está, el Ignacio Santich no, el Sebastián Rojas sí, la Trini no, el Joaquín no ha llegado, el Dante sí, el Agustín Vergara también, y la Maite Zárate también. Entonces, acabo de asignar la evaluación, avísenme si la pueden ver y empiecen a trabajar o en su prueba, que les vaya muy bien. Sebastián, dime. Ya me dijo dos veces. Sí, lo que pasa es que te acuerdas de que tú tienes dos cuentas en el Classroom, entonces te habilité en las dos. Ah, ok. Listo, por favor, me llegó. Vale, Santiago, puedes empezar nomás. Avísenme si tienen, si pueden ver o no pueden ver la evaluación, por favor. Vale, Dante, ¿puedes empezar a trabajar? Ah, por favor, se me había olvidado, oye, avisarle, ya me llegó. Vale, Antonio. Vale, Antonio. No, 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 no. Agustina, Santana y Dante les dejé un mensaje en el chat. Dante, no es cuando tú quieras hacer la prueba. La prueba fue el viernes, por ende, tienes que entregarla o tenías que entregarla ayer o tienes que entregarla hoy día en la tarde, no el jueves, porque no es cuando tú quieres. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.